Quisiera ser tan bonita que él se fijara en mi Quisiera estar tan radiante que él se privara por mi ¡Ese año no me baño! ¡Ese año no me baño! ¡Ni me baño la cambio el agua! ¡No queremos estudiar! ¡No queremos ir a misa! ¡No queremos trabajar! ¡No queremos ser el fruto de esta podrida sociedad! ¡Solo queremos privas! ¡Solo queremos trabas! ¡Solo queremos sexos! ¡Solo queremos ser unos vagos y poder vivir del fruto! ¡No queremos vuestras leyes! ¡No queremos vuestras normas! ¡No queremos vuestras mentiras! ¡Solo queremos ver si... ¡Solo queremos ver! Gracias.